Pentecostés Día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Pentecostés Día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor Pentecostés, día de la Iglesia del Señor Está aquí, aleluya, nuestro Dios está aquí Se siente aquí, se siente aquí Nos gozamos porque Él se siente aquí Se siente aquí, se siente aquí Aleluya, nuestro Dios se siente aquí Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios Gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios Marluya, gloria a Dios Alcácter, gloria a Dios Abrarate para que sientas Gracias por ver el video.